Aplausos 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 Y yo su hija Amirable consejero Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Llenó de gracia y de verdad Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Llenó de gracia y de verdad La reina se encargó Como forma de un hombre Por amor Por amor Camino en humildad Y en obediencia subió Por amor Por amor Por amor La reina se encargó Como forma de un hombre Por amor Por amor Y en obediencia subió Por amor Por amor Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Llenó de gracia Llenó de gracia y de verdad Llenó de gracia y de verdad Amirable consejero Amirable consejero Amirable consejero Príncipe de paz 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 En mi corazón, vive Oh, admirable consejero Príncipe de paz, príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Aquel que se hizo tarde Que no dejaste a libertad A mirarme consejero Príncipe de paz, príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Tu nombre, gracia y libertad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Príncipe de paz Oh, oh Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz ¡Gracias! 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 Un dulce hogar para todos Desde lejos tú me ves Y tú corres hacia mí Aquí estoy otra vez Y yo corro con tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Y aquí estoy completo Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Salvador Rodigo Por mí dejó A su padre Manudo infiel Él fue fiel Herido fue Por nosotros De la tierra se levantó A casa no regresó Aquí estoy Otra vez Y yo creo que encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo creo que encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Oh 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 En tu abrazo yo encontré A casa regresaré, aquí estoy, otra vez Desde lejos tú me ves, y tú corres hacia mí Aquí estoy, otra vez Y yo todo encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Y yo todo encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Y yo todo encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Y yo todo encuentro, aquí estoy completo Y yo todo encuentro, aquí estoy completo Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará el fin La lluvia moja sufrimiento El cielo anuncia el momento El padre de morir Su hijo Es un niño ahí partir el día se convierte en luto Fue tu sueño de morir Oh gracias Señor por tu sueño Oh gracias Señor por tu sueño Lily Goodman Sangre y silencio fue el presión Fue el cuantos de mi vivir No sabe cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tu amor Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño hoy se hizo vida Si tu sueño hoy se hizo vida Aunque no entraba el silencio Al dar tu vida por mí Ayúdame a pagar el precio Quiero ser digna de ti Tú que estás aquí en el cielo Ayúdame a vivir Tú que pagaste por mi deuda Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva en mí Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo era de hacerte yo mi vida En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me trajo a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Tu sueño de morir Se hizo vida Gracias Señor Gracias Señor De morir Tu sueño Fue tu sueño Tu sueño de morir Un aplauso fuerte a Lili Luman A él también tiene que darle ese aplauso A ese buen Dios Tome su asiento por favor Gracias Señor Quiero respirar tu aire Y beber de tu agua viva Que me limpies con tu sangre Y quiero ser de un alma tuya Y que no me aparte nadie Que me limpies con tu sangre Y quiero ser de un alma tuya Y que no me aparte nadie Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce pan se embriague con tu fragancia Y que tu dulce pan se embriague con tu fragancia Y que tu dulce pan se embriague con tu fragancia Y quiero sumergirle, Señor, bajo tus aguas, lléname de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor ilumine mi alma, que tu te paz me embriague con tu fragancia y quiero sumergirle, Señor, bajo tus aguas, lléname de ti, 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 de ti. Alabamos tu nombre, Jesús, bendito. Quiero sentarme en la orilla De tu mar de maravilla Y perderme en tu mirada Y arrastrado por la veada Del amor con que tú me amas Y perderme en tu mirada Y arrastrado por la veada Del amor con que tú me amas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor ilumbre mi alma Que tu luz de paz me embriague con tu sarampia Y quiero vivirme, Señor, bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor ilumbre mi alma Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sufrirme, Señor, bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor ilumbre mi alma Que tu luz de paz me embriague con tu fragancia Y quiero sufrirme, Señor, bajo tus aguas 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 Santo río de Dios Santo río de Dios El magí Llena mi corazón Llega en mi corazón Llega en mí Lo que tengas que hacer Fluye en mí Fluye en mí Santo río de Dios Fluye en mí Santo río de Dios Ven, Señor, bajo tus aguas Y llena mi corazón Llena mi corazón Llega en mi corazón Lo que tengas que ser Influye en mí Santo río de Dios Quiero más, quiero más de ti Jesús Quiero más, quiero más de ti Jesús Lléname, Espíritu Santo Lléname Cúbreme Espíritu Santo Cúbreme Lléname Cúbreme Santo río de Dios Quiero más, quiero más de ti Jesús Lléname 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 Cúbreme Espíritu Santo, cúreme, lléname Espíritu Santo, cúreme, lléname Santo río de Dios Lléname, cúreme, Santo río de Dios Aplausos Siento tu amor Todo a mi alrededor Ya no me interesa Porque tú estás aquí Tú estás aquí Siento tu calor Todo a mi alrededor Ya no me interesa Porque tú estás aquí En tus manos puedo encontrar La confianza de que soy Tu hijo en verdad Y jamás me quiero alejar De tus brazos de amor Que me rodean Que me sustentan Que llenan mi vida De paz Tú estás aquí Siento tu amor Todo a mi alrededor Todo a mi alrededor Ya no me interesa Porque tú estás aquí En tus manos En tus manos En tus manos Vasos de amor que me rodean, que me sustentan, que me rodean y que me sustentan, que llenan mi vida de paz. Cuando tú estás aquí, tú estás aquí. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname. Lléname. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este lugar. Lléname. 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 Lléname de ti. De ti, oh, de ti, oh, mi Dios, lléname luz de mi vida, lléname fuente de agua viva, lléname eres mi deseo, lléname, Jesús, mi anhelo, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este lugar, lléname, lléname de ti, lléname de ti, mi Dios. Música 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 Fue hasta que te conocí, que con tu amor, un nuevo día empezó y ahora quiero volar, en voz de ti quiero amar y confiando en tus brazos de amor viviré. Música 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 mi vida en adoración por tu sangre y tu muerte por la cruz y tu perdón puedo ahora mi Dios adorarte postrado a tus pies y ofrezco mi vida y mi corazón mi amor mis manos, mi voz ofrezco mi vida en adoración mostrado a tus pies y ofrezco mi vida y mi corazón y mi corazón mi amor mis manos, mi voz ofrezco mi vida en adoración mi corazón me rindo ante ti ante ti mi amor me rindo ante ti y mi corazón mi corazón mi amor y mi corazón palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí en la intimidad al abrigo de tu gloria puedo estar en el mundo a ti al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y en tu amor nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy ahí tengo redención por la sangre que descansa en tu amiguita para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir con mi Dios y adoración nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos que guardas tus promesas póngase de ti y cátelo conmigo que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí donde este momento dame gracias porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí levanta suerte su voz que se oiga la voz en el sujento Dios de pasos que guardas tus promesas que compres tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descansa en tu palabra por tu gracia estoy aquí Dios de paz Dios de Dios de que guardas tus promesas que cumplas tu palabra que guías mi destino Dios de paz confío 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 en tus promesas descansa en tu palabra por tu gracia estoy aquí estoy estoy aquí estoy aquí en lugar santísimo por tu gracia estoy aquí Señor por tu gracia estoy aquí estoy estoy aquí estoy estoy Por tu gracia estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos